Y pronto, tú también serás un experto en vacinillas. Vas creciendo más y más, y los pañales hay que olvidar. A usar la vacinilla aprenderás. Tan elegante te verás, calzoncillos de verdad. La vacinilla te va a ayudar. Y aunque hoy muy alto seas, tu mami estará muy cerca. Ella fue niña también, si una vacinilla usó, oh sí, también. Si luego tú te limpias bien, jalas la cadena y ves que esa vacinilla amiga es. En poco tiempo ya verás que a nuestro club te unirás. Y a usar la vacinilla aprenderás. Y cuando ocurra un accidente, mientras duermes no te alteres. Papi siempre estará ahí. El una vacinilla usó también, papá. Aprendamos el secreto, como yo cuando era un sesdón. Mi vacinilla tenía yo. Parece a veces imposible. No tengas miedo, ya eres libre. Un señor te sentirás, cuando puedas caminar. Sin pañales nunca más. Y esa vacinilla adorarás. Y esa vacinilla adorarás.